Mi momento del día ideal para tomar un café es a la mañana, cuando me despierto. Es necesario, imprescindible, te diría casi como el aire que respiro. Y para mí, tomar un café, bueno, es el momento de la conexión con las ideas. Como todo tónico cerebral, me despierta también para hacer alguna de las cosas que más me gustan, como por ejemplo, escribir, leer o conversar. El café de especialidad es un café que en certámenes internacionales obtiene un puntaje extraordinario. Es un café del que se puede conocer su trazabilidad, o sea, pasa de la finca a la taza, con muchas escalas, pero todas son conocidas e identificadas. Y lo más importante para mí es una nueva costumbre en las grandes ciudades. Es un punto de encuentro y de revalorización del café como experiencia. Ahora, con Colgate Luminous White Lovers Café, puedo disfrutar de mi espresso sin preocuparme por mi sonrisa. Mi momento preferido para tomar una copa de vino siempre es con amigos. Un buen plato, una buena charla. Qué mejor que disfrutar juntos de esas cosas lindas de la vida. El momento de disfrute siempre acompañado de una rica copa de un vino tinto. Los vinos que no podés dejar de probar son, por supuesto, primero el Malbec, nuestra cepa insignia. Que aunque es francesa, es nuestra cepa que nos representa en el mundo. El segundo vino es un torrontés. Es así cepa autóctona. Y si querés disfrutar y tener un momento de avivar tus sentidos, los aromas y los sabores, un vino de guarda es tu elección. Ahora puedo disfrutar mucho más con mis amigos con una sonrisa radiante porque uso Colgate Luminous White Lovers Vino.